Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a aprender a hacer el hard reset general para la mayoría de Samsung Galaxy que poseen botón menú, los dos botones de volumen y el botón de encendido. La manera general de hacer el hard reset de estos Samsung es la siguiente. Vamos a presionar volumen más, menú, al mismo tiempo que estén presionados y el botón de power. Más o menos por unos 5 segundos sostenemos el botón de power y lo podemos soltar, pero sosteniendo los otros dos hasta que aparezca el logo de Android que ven aquí y aparecerá luego el menú recovery o el menú de recuperación. En este menú simplemente bajamos con volumen menos hasta donde dice WIP, Data, Factory, Reset seleccionamos con power luego bajamos hasta donde dice Yes con volumen menos y nuevamente con power seleccionamos la opción esperamos a que se haga el proceso y si desean pueden hacer la opción que dice WIP, Cache, Partition para que tenga una mejor limpieza del celular seleccionamos con power y finalmente reiniciamos el equipo en la primera opción que dice Reboot System Now y seleccionamos con power ahora esperamos a que enciende el equipo y quedará completamente restaurado a su modo de fábrica este procedimiento se cumple casi para la mayoría de Samsung Galaxy salvo algunas decepciones pero es de manera general es el mismo proceso para casi todos en este caso este es un Samsung Galaxy Grand i9080L este proceso de dejar Reset es útil cuando flasheamos nuestro equipo y se queda pegado en el logo también cuando se nos olvida el patrón o la contraseña de Gmail entonces lo podemos sacar de ese estado a través de este método en ocasiones hay que ser un poco paciente porque cuando se hace este proceso y el teléfono tiene mucha información almacenada a veces se demora en encender se queda bastante rato en esta parte no olviden siempre tener cargada la batería al menos en un 50% aquí ya terminamos seleccionamos nuestro idioma siguiente omitir eso lo configuramos más adelante como pueden ver el equipo quedó totalmente restaurado a su modo de fábrica espero este video les sea de utilidad nos vemos en una próxima ocasión en un ocasión Gracias.